Y hay un maestro de maestros y sé que están en cada uno de sus corazones, de sus simpatizantes, familiares, amigos y acompañando siempre a la prestigiosa orquesta, excelentes del Perú. Ahora sí chicos, vamos a dejar la nostalgia porque la vida continúa. Y esta termina. La familia no ha tomado. La familia no ha tomado. La familia viva. ¿Dónde está conmigo? ¡Eso! 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 ¡Cantan! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ponestamos llamados, tíos! ¡No estamos luchando! Lo llevo dentro de mi corazón Después de este lindo compromiso Nos estamos retirando A local Tío Shanti De Chupaca Ahí terminamos Vamos a cantarles de tenita Lágrimas de adiós Quien no ha llorado por un amor Quien no ha sufrido por un amor teodino Dedicado para los novios Con amor y cariño Vamos excelentes en Perú Roca Vendezú Leoncito Y toda la familia Vendezú y Ali Y desde el cielo Te rama tus bendiciones Que vencito Tanto te hemos querido Tanto te hemos amado Y te seguiremos amando Por siempre para siempre Jimicito Vinca También derramando bendiciones A todos los que te queremos Vamos a cantarles de tenita Lágrimas de adiós Y los que saben Ayúdenme a cantarlo Ya viene ojitos lindos Y los que están en 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 ¡Gracias! 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 nostal que embarga mi corazón, por eso quiero dedicarles de tenita, ojitos lindos, cuántos amores prohibidos hay en esta vida, que levante la mano, amores ajenos, qué culpa tengo yo de haberme enamorado de un amor ajeno, a cualquiera le ha pasado, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¡Gracias! 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 ¿Se cansaron? 有an los manos ¿Dónde está agua? ¿Cómo toman en agua? A ver, quiero verlo. Arriba los vasitos, arriba los vasos. Vamos a tomar como ya es de costumbre, ¿no es cierto? Quiero tomar con todos ustedes. Y me ayudan. Arriba, abajo, al centro y adentro. Como te gusta, mi amor. Saludos. Ahora sí. Arriba los vasitos. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí lo vamos con Santiago. ¡Los vasitos a uno! ¡Los vasitos! ¡Los vasitos! ¡Los vasitos! ¡Los vasitos! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Corazacito, porque no es para estar más El olvido de Das Evangelio ... y eso suena todo Corazacito, pero namos En las bases ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! el arroba la y 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